Declaraciones del Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, licenciado Hernán Lacunza, sobre el Proyecto de Ley del Presupuesto 2017. Ministro, ¿cuál es el estado de situación del presupuesto? La presentamos la semana pasada, ya esta semana entró como un estado parlamentario, ayer entró con el Senado de la Provincia. Bueno, ahora la semana que viene vamos a ir a contar los detalles a los legisladores, a la Comisión de Presupuestos, a la bicameral. Vamos a ir varios ministros, principalmente obras públicas, educación, desarrollo social, porque te diría que la impronta del presupuesto, que un poco refleja cuáles son los ejes del programa económico del gobierno, no son obra pública y desarrollo social o acompañamiento de los más vulnerables, básicamente con gasto de salud, educación y asistencia. Así que por eso ese mayor énfasis en la presentación. ¿De cuánto es la inversión en obra pública al 2017? En 2017, si nos acompaña la legislatura, vamos a invertir cuatro veces más que en 2015, después de dos años de crecer a más del 100%, así que es un esfuerzo muy grande. ¿De cuánto es la deuda en dólares prevista para el año 2017? Este año en 4.000 millones de dólares, el año que viene son 3.300 millones de dólares. Así que bueno, también esto es un puente, te diría que dado el estado de atraso en materia de infraestructura, es un puente que tendremos que extender financiado con crédito externo hasta volver al crecimiento de sostenido y poder generar recursos propios. Obviamente que esto no puede extenderse del litro, no podemos estar toda la vida tomando deuda en el exterior. Por último, ministro, ¿habrá bono de fin de año para los estatales? Lo que puedo decir es que no está previsto, no está presupuestado, no está ni cierre de este año, donde hicimos un esfuerzo grande por poner algunas de las cuentas en orden, por supuesto seguimos teniendo déficit. Por supuesto que nos gustaría que los centros públicos ganan más de lo que ganan, pero no podemos pagar lo que no tenemos, siempre digo que el peor arreglo es que no se puede pagar porque solo genera incertidumbre. Nosotros tenemos déficit y el déficit se destina con deuda, con impuesto. No es una cuestión mensual el problema de diciembre o enero, sino que para poder pagarlo deberíamos sacar los recursos de otro lado o endeudarnos o subir los impuestos. ¿Para qué respuesta no podría ser categórica? Porque todavía no se ha planteado verdaderamente en la provincia. Tenemos conversaciones con todas las representaciones sindicales de manera permanente, permanente, esta idea, bueno, se planteó a nivel nacional, las regiones ahora se están caminando, a nivel nacional todavía en la provincia es prematura.